hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez se preguntarán por qué estoy en la isla de tingol en lugar de estar en la isla a la del sur bueno verán me tomé la libertad de farmear rupias suficientes para que me cifre los mapas que me quieran duende qué ganas tenía de verte aquí jugamos aquí jugamos que no quieres jugar o ese sutil fragante arcaico mapa aroma duende con que has encontrado un mapa no sé por qué siempre confundo aroma con mapa qué bien qué bien muéstramelo muéstramelo este mapa no se puede leer así como está quieres que te de cifre por 398 rupias como no tingle hasta elegible y ya hemos descifrado otro mapa más y otro y este es el último hasta el momento y ahora veremos cuál vamos a decir vamos puf duende a buscar el tesoro si ya lo sé ya todos los mapas han sido descifrados y ahora a ver el mapa a luz a consultar con el mapa alucinante y si ahora nos vamos si primero vamos a donde está la isla de hielo ups oye y listo wow y de una se ve el mascarón rojo el mascarón rojo y que estamos cesando de aburrimiento pero no se preocupe amigo mío ups bueno vamos al este no ya vámonos me que de melodía no sé por qué me quiero que de de melodía pero bueno vamos a la isla a dar el sur bueno aunque podría haber ido a la isla del bosque más bien pero bueno cada cual tiene su cuento no creen y además el viento gira va hacia el el oeste digo el este así que vámonos vamos con el con la vela y listo y como ven ya ya hemos descifrado la isla del sur y ahora sí al este me encanta como cuando va demasiado rápido bueno demasiado rápido no pero bueno ya me entienden ahora sí vámonos a la isla de hielo y preparo las flechas de hielo no he me falta descifra y listo la que queda en medio seguramente y por desgracia no hay no tengo nada más vamos a ver si esta es la isla de hielo si no ese no es es esta lo puedo ver puedo ver esa neblina de hielo y ahora sí el momento ha llegado a la isla a la isla vamos a derretir el hielo wow wow tenía que ser en la cabeza del dragón vámonos mascarón rojo y tenemos que darnos prisa lo malo de los pisos de hielo es que son resbalosos así que no esperen mucho que lo haga bien a la primera y listo ya se hizo de día wow mira como deslizo y espero no deslizarme pues tenemos que ir despacito 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 sé que tenemos prisa pero pero hay que ser prudentes a la hora de ir una vez que ya hayamos tenido el tesoro una vez que hayamos conseguido el tesoro me encanta ese bigote siempre lo digo y siempre lo diré y listo ahora saltemos y saltemos y listo pasamos por acá algo me dice que necesito la la garra algo me dice y entramos vaya el boloto que hace link pero bueno y listo vámonos aquí hay unos kisses y un hielo resbaloso y listo subimos y listo no, no tengo tiempo para kisses no tengo tiempo para kisses no tengo tiempo para kisses y rupias y listo y el tesoro listo no era tan difícil la verdad de no ser por el hielo resbaloso no es el resto no es tan difícil y conseguimos las botas de plomo bueno casi lo mismo que las botas de hierro son pesadísimas son pesadísimas y cuesta andar con ellas pero mientras las tenga puestas no habrá viento que te lleve y listo wow me faltó una rupia por coger pero nada eso ya es otra historia ya es otro cuento y ahora sí hora de las botas de hierro así ah eso me recuerda lo del volcán me va a costar voy a andar despacito pero que el viento no me lleve y listo buen atajo no cree y listo también ideal para no resbalarme en el hielo creo yo ups bueno vamos nadando nadaremos wow pero quienes son esos invitados no deseados de por aquí quienes son esos invitados no deseados y listo nos soltamos y agarre flechas bueno lanzamos flechas de fuego muy cerca una estancia muy prudente no cree no creen si me dio curiosidad ese cofre y ya otro mapa del tesoro y listo sé que no es sé que no es importante como los mapas del arte de fuerza pero es un mapa es un mapa y lo voy a enrollar como tal como merece como desmanda y vamonos bueno vamos a la isla del bosque uy sí que estamos dando toda la vuelta y listo y listo vaya vuelta tremenda para dar con el mascarón rojo no creen y llegamos y ahora no hay nada más que hacer en esa isla salvo tocar la melodía del tornado para poder ir a donde está bueno no sé no sé si ir primero vamos a donde está vamos a la isla taura y aprovechamos el desorden para ir a ciertos lugares vamos a ver si si se me olvidó la vela la vela la vela es primordial y se me olvida vaya Vámonos con la lista de trofeos Con el jugo de chuchu azul Y se preguntarán por qué Y entramos Hay unas vueltas que me encantaría hacer Más mercancía Jugos de chuchu Una nueva especie, ya lo sé Sé que vas a empezar la cinemática, pero bueno Y listo Quince estos Bueno Quince ¿Por qué no? Bueno, al menos tenía que intentarlo Quince jugos de chuchu Entonces vámonos por los quince Cuando tenga los quince Voy a la farmacia A entregarle el jugo de chuchu Pero antes Vamos a ir con las flores del mar Y vámonos a hablar con Tsunari Por supuesto que no Bueno Vayamos por acá Hice un tiempo magnífico Hace un tiempo magnífico Es un día ideal para ir de comprar Ah, para mirar la mercancía Ha llegado una nueva mercancía Gracias a tus buenos oficios Cada vez Tengo más Para vender Por favor Sigue haciendo contratos de mercader para mí ¿Qué trabajador eres? No Y listo Y listo Bueno Quería intentarlo Pero bueno Va a ser que no Va a ser posible Así que vámonos Con Los colgantes macabros Hacer la taberna Error Vamos a dar Una vuelta Para ir a la casa De los De los nuevos Ricachones Y listo Entramos Si que andaba perdido Bueno Perdido, perdido No, pero Casi Aquí está Vamos a mostrarle El colgante macabro Un colgante macabro Como los que mi hija Dolores Trajo De la isla del diablo Te los pagan Bien los anticuarios Gracias a ellos Me he convertido En archimillonario Eh, ahora que me doy cuenta Tienes 20 Nada menos ¿Cómo has hecho Para conseguir tal cantidad? Guau Guau Con esto Conseguiré Seguiré Amasando fortuna Qué fácil es ganar dinero Cuando uno tiene Toma muchacho Para ti No, no me lo agradezcas Soy generoso Por naturaleza Un mapa de tesoro Nada más y nada menos Bueno Y listo Cuando era pobre Soñaba con comprar Un barco Algún día E ir a buscarlo Ahora te toca Soñar a ti Muchacho Guau 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 Y vámonos a mapas Sé que no es No es Que me quite el sueño Pero Bueno De entre los malos Bien poco Ups Saco la espada Sin querer queriendo Y ahora sí Vamos A donde está Dolores Pensé que no volvería Con vida Al pueblo No solo He vuelto Sino que ahora Vivo en una mansión Parece un sueño No, 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 no Miento Es Si aquel que más quiero No está conmigo Llueve en mi corazón Aquel gentil caballero Que también me trató Como en La isla del diablo Y tantos collares valiosos Me dio Cuando escapé Me tiemblan los labios Al decir su nombre Mo, mo Mi bello Mo Blin De la isla del diablo Oh, mo, mo ¿Por qué Eres tú, mo? ¿Cuántas cartas No le habré escrito? Cartas llenas de sentimientos Pero no No me Mo No me contesta ¿Por qué? Oh, ¿por qué? Ah Ay, perdona Está absorta En mis pensamientos A propósito Quisiera pedirte algo ¿Podrías echarle al buzón En esta carta Que acabo de escribir? Por favor ¿Lo harás? Por su pollo ¿O de veras? Gracias, gracias Y tenemos La carta de dolores Bueno, aquí tienes Lleva la derecha al buzón Vale Nada de leerla No llevas mi corazón Son de doncella Y por cierto ¿Han notado que dolores Lleva como una capucha de conejo? Bastante curioso Cuanto menos Y ahora Sin más Vamos a ir Al correo Voy a tirarme Desde acá Se da un atajo fácil Y vámonos Con la saca de cartero Y listo Vámonos Al buzón Y listo Y listo Pues ahora sí Ya nuestro perito Acabó Y ahora sí Nos vamos Vamos a donde está El mascarado rojo Y a tocar La melodía del viento Hacia el norte Por favor No voy a cerrar el video No voy a cerrar el video Sin antes Ir por el Realmente la trifuerza Y aprenderme la melodía De la Del Viento Del espíritu del viento Ahora nos vamos A la isla Del viento Y como tal Vamos por la Por el fragmento De la trifuerza 2 Creo yo Y listo Y listo Como me imaginé Ahora sí Vámonos Vamos a guardar Las flechas Y a cambiarlas Por la garra Que son los que más necesito Y ya tenemos Las botas Pesadas Intuyo que aquí Debe estar El Tesoro Nos acercamos A la isla Y listo Veo una luz Veo una luz Y me voy Acercando Y listo Vamos a ver si logro Sacar el Cofre Excelente Y vamos a ver Que contiene En este cofre Que hay Que hay Que hay Un fragmento De la trifuerza Ahora Falta 4 Y vámonos Derechito A la isla Del viento Bueno Y ya me imagino El nombre Vámonos Y a preparar Bombas Por si las moscas O quizás Un martillo Vamos a probar Con el martillo A destruir Y por cierto Esta es una Estatua De Octodoc Listo Bueno No necesito Esas puertas Puestas Y si Me estaban Disparando Los muy atrevidos Estos Arriba Arriba Abajo Derecha Izquierda Derecha Nueva Melodía Por aprender Melodía Aprendida Y es La melodía Del Espíritu Del Viento Y aparece Un espíritu Del sacerdote Un kokiri Ni más ni menos Tú eres El nuevo héroe Soy Frido De la raza Kokiri Aunque no lo parezca Tus ojos Soy un gran sacerdote Bueno Los kokiri Siempre son niños Como lo habrán visto En Telegeno Zelda Oka Y Naustine Que por cierto Creo yo Que es el único juego Donde no Donde aparecen Kokiris Bueno Este Y The Wind Waker Son Si no me equivoco Son los únicos juegos Que En donde aparecen Kokiris Bueno En The Wind Waker Aparece Solo Frido Pero en Oka Inna of Time Aparecen Varios Incluso Una aldea Llamada Bosque Un Un poblado Llamado Bosque Kokiri Aunque Poblado Poblado No está Pero Bueno Ya me Entendés Durante años He orado Aquí Para otorgarle A la espada Maestra El poder De repeler El mal Pero Una noche Vino Gándor Y desaparecí De este mundo ¿Quieres Que esa espada Que llevas Recupere Su brillo Poderoso ¿Verdad? Por supuesto Entonces Busca Alguien Que toca Este instrumento Como el mío Y enseñale La melodía Que hemos Interpretado Que ya sabemos Cuál es Por si me lo preguntan Cuando lo hagas Se dará cuenta De que Por él También corre Sangre De sacerdote Antiguamente Antiguamente Esta batuta Que llevas Servía Para que nosotros Los sacerdotes Tocásemos Canciones Rituales Que invocan A los dioses En aquellos tiempos Era el rey Quien nos dirigía Por favor Dile al rey Que incluso En el otro mundo Seguimos tocando La música Que tanto amaba Bueno Este rey Es el Máscarón rojo Barra Rey Daphne Hyrule Daphne La primera vez Que desunen mis videos Suscríbete A su video Todos los días De acuerdo a horario De mi canal Antes de después Me voy a enviarles saludos A ElucioX Supercell Matsuyungamer Eldra Deriva Polgamespo Historia de Terror Con Onco Willy Armando Martínez Ico Y Ana Gamer Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau 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 Chau